Vimos al portal de las Américas, porque mañana se espera que los protestantes regresen a ese lugar. Lucas Salas, buenas noches. Jonathan, los habitantes de los barrios aledaños al portal Américas invitan a los manifestantes, pero también a la policía, a que las marchas de este miércoles se lleven en completa paz. Pues aseguran que en las últimas noches ha vuelto la tranquilidad, pues los enfrentamientos han mermado. Después de varias noches de enfrentamientos y desmanes en el portal Américas, los habitantes del barrio, a inmediaciones de este, comienzan a volver a la tranquilidad en esta zona residencial. Se mermó y pues estamos ahorita con las secuelas, ¿no? Como comprenderán nosotros, quedamos con problemas psicológicos, uno de todas las noches estamos esperando ya el bombazo y el problema. La gente se siente con miedo y con su sobra, porque siempre que vaya a haber una actividad de marcha en el portal de las Américas, nos van a acoger aquí siempre en nuestros sectores para el ataque, para la violencia. Después de 42 días de paro nacional, los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras eran prácticamente comunes después de las 6 de la tarde en esta zona. Y el temor a salir era vidente, situación que comienza a mermar. En este momento la gente empieza a salir un poco con miedo de todas maneras, un poco con su sobra, pero ya un poco más tranquilos. Los niños ya por lo menos salieron, algunos niños, algunos papás el fin de semana. No era la forma de que nos convirtieran a nosotros, a la UPZ, en campo de batalla, ¿sí? Ese fue el grave problema que nos ocasionó esto. Adultos mayores y niños han sido los más afectados y les piden tanto a los marchantes como a la policía que en las jornadas de este miércoles todo se lleve en paz. Yo los invito a que se hagan las marchas pacíficas. No necesitamos coger y acabar con todo lo poco que tenemos. Vimos cómo quedó el supercade. Son aproximadamente 3.000 familias que residen en poco más de 8 manzanas, los cuales comienzan a retornar a la normalidad, pero no saben cómo ni quiénes les resarcirán los daños tanto materiales como emocionales causados en medio de las protestas.